Motor C6.6, montaje de bomba de inyección y calibración de válvulas. Primeramente tendrás que poner a punto el motor, para ello tendrás que colocar un pin o un perno dentro del agujero de sincronización del eje de levas con la base. Seguidamente tendrás la bomba de inyección totalmente trabada a través del perno. Montarás la bomba de inyección y por la parte delantera ubicarás los tres pernos. No olvides de colocar las arandelas especiales. Montar los tres pernos, aplicar 20 libras pie de torque a los tres pernos. Seguidamente tendrás que montar el engranaje de la bomba de inyección. Instalar el anillo y la tuerca, aplicar primeramente un torque de 18 libras pie. Recuerda la bomba debe estar trabada, el engranaje del árbol de levas también debe estar trabado a través del perno. Seguidamente destrabarás la bomba de inyección. Esta arandela especial tiene dos posiciones, para modo trabado y modo destrabado. Finalmente con la bomba destrabada aplicarás 70 libras pie a la tuerca del engranaje de la bomba de inyección. A continuación haremos calibración de válvulas del motor C6.6. Para ello se verifica, se muestra la tabla, donde te indica que la válvula número 11 debe estar totalmente abierto. Para ello tendrás que girar el cigüeñal hasta que esta válvula número 11 esté totalmente abierto. Y inicialmente calibrarás el cilindro 5, válvulas de admisión 9 y válvulas de escape número 10. Recuerda aplicar el procedimiento de acuerdo a la tabla que te indica el fabricante. Deberás realizar ajustes de las válvulas de acuerdo a indicaciones del fabricante. Después de haber realizado la calibración de válvulas, montar el cover superior o tapa de balancines. Verificar niveles de fluido, realizar purgado de combustible y finalmente dar arranque de motor. Inicialmente será un poquito dificultoso el arranque, pero luego debe arrancar sin ningún problema. Verifica como está la parte electrónica a través del E.T. Si hay códigos registrados o códigos activos, la máquina no debe tener ningún código. Para que finalmente realices la prueba final del equipo. Esperando haber compartido con ustedes esta información muy importante de montaje de bomba de inyección y calibración de válvulas de motor C6.6. No olvides compartir esta información con tus colegas, con tus amigos sobre motor C6.6.